Y hoy cada uno de nosotros somos la respuesta contestada a esa oración, a esa profecía. Así que papi. Recibamos con nosotros al hombre de Dios. Padre espiritual. Pastor Isaac Pimentel. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Dios es nuestro Padre y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Y porque para siempre son su misericordia. Y yo me estoy gozando en cada uno de sus testimonios de ustedes, de lo que ustedes dicen del Hijo mío, del que yo crié. De que no se lo presté a ningún pastor para que lo incluyera y nada. Que lo intuí yo personalmente. Y que busqué a Dios para que mis hijos fueran de Dios. Porque con lo que ellos están diciendo yo estoy contento. Porque ellos son el testimonio. Delante de ellos yo sé. Las pruebas y las luchas. Olvídense de la prueba. Que todo eso pasó. Yo soy un taco de hombre. No soy muy grande. Yo me convertí a Cristo. Y en la lucha por levantar esta iglesia. Esta iglesia y el concilio. Pelé con el diablo. Con el mismo diablo. Con la misma bestia. No creas que yo me siento bien, feliz. Cuando me hablan. Cuando yo digo que ustedes están hablando. Del Hijo que Dios me dio. Porque a mí fue que el Señor le dijo. Melania va a quedar en estado. Tiene un hijo. Se llama Isaac. Es varón. Es pastor. Nueve años tenía él. Cuando yo estoy parado en aquella esquina. Y una profeta que me dice. Franco, yo dime, Señor. Isaac es el pastor de la iglesia. Isaac es el pastor de la iglesia. Y yo, gracias, Señor. Estoy en Nueva York. En la casa de un pastor. Y me dice. En el 96. Me dice. Ve. Y ponga Isaac es el pastor. Y ven. Yo estaba levantando una obra. En Nueva York. Y no lo hice ese mismo año. Lo hice dos años después. Dios hizo su obra. Conforme como Él quiere. Y la gracia de Dios. Ha estado sobre nosotros. Hoy le cumple su bendito. Es el año de ser. Ungido como pastor de esta iglesia. Dios ha hecho una obra bonita. Linda. Él y yo nunca hemos chocado. Siempre hemos estado de acuerdo. Y yo solamente me quedo mirando. La obra que Dios hace. en ir. ¿Por qué? Conmigo fue que habló Dios. A mí fue que me dijo Dios. Ve a los cuatro caminos. A mí fue que Dios me dijo. Mira esto. Mira lo otro. Y. Cada uno de nosotros. Y todavía. Le estoy sirviendo. Y le digo. Estoy en tu iglesia. Por el mensaje que tú tienes. Yo no. Yo no oigo loco predicando. Yo no lo oigo. Yo. Realmente no. Yo escudrino la escritura. Todos los días. Todos los días. Y Dios me dio. Una forma de leer. Y me entiendo la escritura. Yo disparate. No lo oigo. A nadie. Y de ser lo digo público. Estoy en tu iglesia. Y no estoy sentado en mi casa. Ya. Resuelto. Hacer cristiano. De mi casa. Porque eso se ha falado. El que no se congrega. Está falso. Y Dios. Me ha permitido estar aquí. Para bendecir su nombre. Yo estoy ahí. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y hasta cuándo. Él me tiene ahí. ¿Por qué? Porque mira lo que Dios ha hecho. Y lo que falta. Yo le he dicho. Ya estoy terminando. Yo le he dicho. Ustedes no saben. Lo que hay ahí todavía. Oye Isaac. Dios levantó. El piso allá. Y yo estaba parado. Al frente de la iglesia. Y yo vi. Por abajo del piso. Hasta donde tú estás parado. Y fue una visión clara. Y me dijo. Dile Isaac. Que él no tiene que buscar nada. En parte. Que yo le he puesto. Hay todo lo que él necesita. Necesita. Todo lo que él necesita. Está ahí. Y la palabra. Viene en él. Y ustedes. Son el testimonio. De cómo él dice la palabra. Diferente a todo el mundo. Él no necesita hacer un cuento. Él dice la palabra. Y la palabra. Hace lo que tiene que hacer. Y yo. Honro a Dios. Por ti. Así mirándonos hoy. Honro a Dios. Con tu. Dios quiera. Yo me puedo ir. Pero tú quieras. Con la palabra de Dios. Y sé fiel hasta la muerte. Leo la palabra del Señor. Tú pues. Hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús. Lo que. Has oído de mí. Ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Que sean idóneos. Para enseñar. También a otro. Tú pues. Sufre penalidades. Como buen soldado. De Jesucristo. Ninguno que milita. Se enrede en los negocios. De la vida. A fin de agradar a aquel. Que lo tomó. Por soldado. Y también el que lucha. Como atleta. No es coronado. Sino lucha legítimamente. El labrador. Para participar de los frutos. Debe trabajar. Primero. Considera lo que digo. Y el Señor. Te dé entendimiento. En todo. Acuérdate. De Jesucristo. Del linaje de David. Resucitado de los muertos. Conforme a mi evangelio. En el cual. Sufro penalidades. Hasta prisión. A modo de malhechor. Mas la palabra de Dios. No está presa. Por tanto. Todo lo soporto. Por amor de los escogidos. Para aquellos también. Obtengan la salvación. Que es en Cristo Jesús. Con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él. También viviremos con él. Si sufrimos. También reinaremos con él. Si le negáramos. Él también nos negará. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse. A sí mismo. El verso 15. Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien. La palabra. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias Padre. Por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo. Un ministro aprobado. Un ministro competente. El ministro competente. Es el ministro que se sujeta a la palabra. El ministro competente. Es aquel que ha recibido del Espíritu. La palabra. Y la predica. Y la enseña. Tal y como está escrita. Un ministro competente. Es el que no negocia la palabra. Diga conmigo. No puedo negociar la palabra. Con la palabra no se hace negocio. La palabra está para enseñar. Porque cuando tú enseñas la palabra. Y haces lo que la palabra dice. Te salvas a ti mismo. Y también a los que te oyeren. Ahora bien. Yo necesito que esta iglesia. Escuche esto en este momento. Muchos falsos maestros. Muchos falsos profetas. Han salido por el mundo. Procura tú estar sujeto. A lo que la palabra de Dios dice. Vivimos un tiempo difícil. Vivimos un tiempo de crisis. Pero donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Para entender. Lo que Dios está hablando. En esta temporada. Es importante que la iglesia. Entienda hoy. Que más que nunca. Se necesita. Un pueblo que se levante. Con la palabra de Dios. En la mano. Que llame pecado. A lo que la Biblia llama pecado. Y que camine conforme. A como Cristo caminó. Cada uno de nosotros. Un día tendrá que dar cuenta. Diga conmigo. Tendremos que dar cuenta. Y nuestra cuenta. Será en base. A aquellos que hemos hecho. Sea bueno. O sea malo. Debemos comprender lo siguiente. A lo que la palabra de Dios enseña. Entonces vamos a tener victoria. Diga conmigo. No hay victoria. Fuera de la palabra. Y los creyentes. Tienen que sufrir penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Te voy a decir a ti una cosa. Mientras tú no sea bíblico. Estarás en compañerismo con el mundo. Pero en el momento. Que tú cojas la Biblia. Te vendrán penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Porque la mayoría de la gente. Lo que va a rechazar. Es lo que la Biblia dice. Predicar el Evangelio Bíblico. Te traerá amigos y enemigos. Te traerá gente. Que querrá saber de ti. Y gente que no va a querer saber de ti. Que me importa a mí. Mientras yo sepa. Que lo que te estoy predicando. Es a Cristo como crucificado. Y que este Santo Evangelio. Hay una cosa que yo aprendí a imitar de mi papá. Su fe. Me dijo Isaac. Yo no me voy a enfriar nunca. Yo todos los pleitos se los he hecho al diablo. Pero aquí adentro. Y cuando me decía aquí adentro. Me decía aquí en la fe. Alguien que me escuche lo que yo le estoy hablando. En esta hora. Cuando yo veo a mi papá. Yo veo mucho de Pablo. Que cuando estaba preso. Cuando estaba en la cárcel. Decía mira. Aunque yo esté aquí. La palabra de Dios no está presa. Mientras yo esté aquí. Dios sigue siendo bueno. Diga conmigo. En la prueba. Es que se ve. La gente que son de fe. El que no es de fe. Se manda corriendo. Pero el que es de fe resiste. Dice estoy aquí. Dispuesto a pelear. Estoy aquí. Dispuesto a adorar a Dios. Mira. Su tarracaya va sobre. Mi compastor Wandy. Mi compastor Wandy está aquí esta noche. Pero alguien que me escuche lo que yo le estoy hablando. Señores. Es ahí donde se prueban a los hombres. Y a las mujeres de Dios. Alguien que me escuche esto. Es ahí donde se prueba la gente de Dios. Cuando hay prueba. Cuando hay situación. Y ellos dicen. No. Yo le sigo creyendo a Dios. Miren. ¿Qué pasa? Cuando el problema te visita. Cuando la situación viene a tu vida. ¿Qué tú haces? Yo tengo la pregunta. ¿Qué tú haces? Si tú eres de los que levantan la mano. Y dicen. Todavía hay mujer de Dios aquí. Todavía hay hombre de Dios aquí. Oh mi alma. Adoré el nombre del Señor. Mira. Ya va socomacando. Mira algo que te voy a decir. Siéntate. Déjame darte esta palabra. Somaya sonda. Diga conmigo. A Pablo y a Sila. Lo metieron en el calabozo de más profundo. El de más adentro. El más incómodo. El más difícil. Allá en una mazmorra. Y estaban amarrados en el cepo. Solamente tenían la boca. Suelta. Oh gloria a Dios. Pero como he escuchado a mucha gente decir. Ese fue el error del diablo. Dejá de la boca abierta. A gente que lo único que sabe hacer. Es adorar a Dios. Aleluya. Eva Soma. Dice que en medio de la noche. Comenzaron a adorar. En medio de la noche. Comenzaron a cantar a Dios. Oh mi alma. Adoré a Cristo. De un momento a otro. Se metió Dios. Aleluya. Se cayeron las cadenas. Mira hay gente que está en cadenas espirituales. Pero en el momento que adores. Se van a romper esas cadenas. Hay libertad cuando se adora. Tu vas Soma. Siéntate. Sacuato. Me dan dos minutos. Me dan dos minutos. Oh gloria a Dios. Diga conmigo. Sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Saben una cosa. Nadie verá gloria. Si no pasa por los procesos. Los procesos son para la gente de Dios. Los procesos son para la gente de guerra. Los procesos son para la gente que se levanta. En medio de la batalla. Y dice. Todavía. 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 Me queda fuerza. Para adorar a Dios. Todavía me queda fuerza. Voy a decirle algo ahora. Te voy a declarar ahora. Diga conmigo. Mi alabanza. Viene como producto. De una manifestación. Que se hace revelación. Cuando estoy en el proceso. Hay una alabanza que nace de tu proceso. Hay una alabanza. Mira que el hermano que está al lado tuyo. No se la sabe. Que tú eres que te la sabe. Porque cada proceso. Genera su propia alabanza. Cada proceso. Genera su propia alabanza. Sacay a basoma. No hay gente que me tiene que oír esto. Hay gente que ha dicho. Mira. Es que yo estuve enfermo. Pero mi enfermedad produjo. Una alabanza. Yeah. Que se me levantaron en el trabajo. Que se me levantó el diablo en la familia. Pero eso produjo. Una alabanza. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos que nos vamos. Santuarra. Y a basonda. Se catarra. Y a sonda. Hay gente que me tiene que oír esto. Diga conmigo. No importa en el lugar donde yo esté. No. No importa en el lugar donde yo esté. El apóstol Juan. Estaba en la isla de Pasmo. Pero había algo que no sabían los carceleros de Pablo. Hay algo que no sabía el juez que mandó a Pablo. A Juan perdón. A la isla de Pasmo. Él no lo sabía. ¿Saben qué era lo que ellos no sabían? Que Juan tenía los cielos abiertos. Oh mi alma. Adora a Dios. Y mientras ellos pensaban. Que Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en el cielo. Caminando y mirando. Las cosas que vienen. ¿Saben por qué? Porque a ti no te limita el lugar. A ti no te limita la situación. Tu cuma. Pero es que en el momento que usted entiende. Que el lugar de su proceso. Es el lugar de tu victoria mi hijo. Es que escuche esa maya. Es que tú nunca vas a ver victoria. Si Dios no te mete en la guerra. Para ver victoria. Tiene que haber una guerra. Y para ver una guerra. Tiene que haber un guerrero. Oh mi abasanda. Por lo tanto hay gente. Mira, 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 mira. Estos son los guerreros. De casa, de reforma y avivamiento. Tuma, sucuta, recae a basonda. Siéntate. Déjame ir terminando. Déjame ir cerrando. Susamaya. Recato a basonda. Miren una cosa. Hay gente aquí que tiene que entender lo siguiente. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes propósito. Es porque entendiste destino. Mira una cosa. Zamagua. Sacó a tu arreca y aconda. Como buen soldado de Jesucristo. Cuánta gente que está aquí. Miren, en medio de su crisis. Aprenda a serle fiel a Dios. Zamaya. Mira, si te van a votar del trabajo porque quieren que tú hables mentiras. Mejor que te voten. Fiel de los cuartos. Vete de ahí. Pero no venda tu principio. Alguien que me escuche esto. No venda tus valores. No venda lo que. Quiero que alguien... Siéntate. Déjame ir terminando. Déjame ir acabando. Porque tengo que ir cerrando. Tengo que ir terminando esta noche. Yo sé que hay gente que te va a decir. Y esto lo voy a subir para las redes. Hay gente que te va a decir. Pero Isaac no se ha casado. Isaac tiene 45 años. ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre? ¿Qué es lo que a él le sucede? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que está en la cabeza de él? ¿Puede él ministrar parejas? Cuando él no se ha casado. Yo te voy a decir algo. Tenemos más de 100 parejas aquí. Y te voy a decir a ti una cosa. ¿Cuántos divorcios el Señor me ha usado a mí para pararlo? ¿Cuántos hombres que se han ido de la casa? Y yo he salido detrás de ellos. Venga que usted vuelve para su casa. ¿Cuántas mujeres se han revelado? Y yo digo venga acá. Esto no funciona. Si venga. Oh gloria a Dios. Es que para pastorear. Hay gente que no entiende esto. Es que para pastorear lo que tú necesites al Espíritu Santo. A mí no me llamó el hombre. A mí me llamó Dios. Fue Dios que le dijo a mi papá. Ponlo. Yo no había nacido cuando Dios dijo. Él va a ser un pastor. Alguien que me escuche esto. Lo que Dios aprueba. A mí no me importa si el hombre lo quiere desaprobar. Lo que yo sé que la carta mía son ustedes. Ustedes son los que hablan por mí. Siéntate. Quiero que me escuchen esto. El hombre que más habla de familia en la Biblia es Pablo. Y no se casó. Pero yo no me justifico con eso. Dios me guarde. La Biblia dice. No es bueno que el hombre esté solo. Y en algún momento Dios me va a dar a mí. No sé cuándo. No sé cómo. Pero eso viene de camino. Te voy a decir a ti una cosa para que tú lo sepas. Lo único que yo sé es que el Espíritu de Dios depositó una unción en mí. Aleluya. Y que en esta casa los enfermos se sanan. Los demonios se van. Y hay matrimonios que se restauran. Si yo llamara en esta noche la gente que al igual que Osiris y Yuli llegaron a esta iglesia y vienen en concubinato. Y hoy tienen un matrimonio. Oh my God. Mira un diácono. Adoni. Número uno. Miembro en adoración. Miembro de profundo. Un líder en la casa llegó aquí en concubinato al poco tiempo. No espérese mi hijo. Es que esto no es lo que la Biblia dice. Ustedes no escucharon lo que dijo. Es que yo no paso paños tibios. Si usted está mal, usted está mal. Y eso hay que arreglarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que a veces pregunta. Pero cómo es que esa iglesia crece. Con la palabra señores. Con la palabra. Aquí yo no estoy pasándole pañitos tibios a nadie. Aquí yo predico lo que la Biblia dice. El que se quiere salvar. Va a escuchar la palabra. El que no se quiere salvar. Por ahí hay muchos sitios. Yolkiri. Jo. Leo. Yajaira. Ana y... No, no. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Para su información. Esta semana. Hay una pareja que se va a casar. Y no son los que se pidieron la mano esta mañana. Es otra pareja. Que se va a casar esta semana. Que desde que se case. Me la llevo para las aguas de una vez. Porque estoy loco por bautizarla. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Porque aquí lo que estamos haciendo. Es alineando la gente. Al propósito y al proyecto de Dios. Familia sana. Iglesia sana. Oh mi alma. Amado en el nombre de Cristo. Mucha gente. Mira desde fuera. Es Yokohama. Yokohama. Muchísimo tiempo juntos. Y no se casaban. Y yo ahí. Es que usted tiene que casarse. Es que usted tiene que casarse. Y es que usted tiene que casarse. Y el día que usted mismo pensaba. Estaba yo predicando sobre eso. Y hay gente que a veces me pregunta. ¿Y por qué es que él predica sobre cosas? Que él sabe que a gente le está doliendo. Es que tengo que alinearte. Porque si te amo. Tengo que alinearte. Mi bendición. Es que tú te alines. Cuando visitó esta iglesia por primera vez. Me escuchó a mí hablando de lo que Dios decía en la Biblia. De cómo se hace un noviajo. Le dijo a la novia. No vuelvo. Es más. Lo último que él le preguntó a un amigo. Del que nunca me dijo nada. Fue. Tú hablas de don el pastor. Porque ese hombre fue como que me describió. Y no fui yo que lo describí. Fue el espíritu que lo describió. El espíritu de Dios me dijo. Hay un remanente. Que va a estar contigo. Hay un remanente. Que lo escogí yo. Hay un remanente. Que lo llamé yo. De eso se trató el mensaje. De hace 23 años atrás. Hoy yo te voy a decir a ti una cosa. Tú ve la conexión que tú tienes. Tú ve la unción que portas. Tú ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Es porque tú eres parte de un remanente. Que Dios escogió para estar aquí. Tú no eres cualquier cosa. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando.